Música mezclada, sin límites, es el Panamís Tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir Ven que te necesito Te necesito Música Esta cintura cuando se menea Y yo estoy dentro de ti, me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas y me dime papi sí Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor Yo te necesito, sí Música Te necesito Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum 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 de tu corazón Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum 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 de tu corazón Que yo te quiero muchacha, te quiero y me estás Siento el tum 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 de tu corazón En Radio Panamericana, escuchas el Panamix Música Y sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y era la vida entera Por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedaba Para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes querer Cuando el viento Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando Y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo no, 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 que bueno me confuego Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, sigo pensando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Radio Panamericana está presentando El Panamix ¡Suscríbete! 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 No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo Destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de este día En mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Y quiero entre sábanas Para mí 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 Quiero recorrer tu cuerpo Como agua caliente Y quiero nacerlo contigo Saciar la sed de tu vientre Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Y es que quiero entre sábanas blancas No mojar poco a poco tu cuerpo ardiente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Ahora eres parte de mí, estás guardada en mi mente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Amarme ahora es imposible ya lo sé Que tiene ya otro amor y yo no tengo nada Me siento triste por llegar la noche amor Ahora sé que fui yo quien más te envía Inevitablemente sobre el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste amado y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me hueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay amor, ay amor, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me duele tanto mi cielo? Si sabes que te quiero yo Ay amor, ay amor, ay amor, ¿por qué me duele tanto? Tú me enseñaste a amarlo y ahora debo olvidarlo No, 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 no es justo, no, no Ay amor, ay amor, ¿por qué me duele tanto? Ay amor, recuérdame Música mezclada sin límites Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado Te noto pensativo No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo Y sin ningún motivo Y tú haces conmigo Crees que no me doy cuenta Que mancha tu camisa Me deja su perfume Marcada amanece a querer ¿Qué te dio esa mujer? Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Dime que tiene ella Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo, que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo, que yo no pueda darte En Radio Panamericana Escuchas el Panamix Que tiene ella caramba Que yo no tengo Ay que será, que será, que será Que será, que será Que yo no tengo Que tiene ella caramba Que yo no tengo Ya no me mimas, ya no me amas Y te jureces por nada Que tiene Que tiene ella caramba Que yo no tengo Que tiene ella mi amor Que yo no pueda darte Que tiene Que tiene ella caramba Que yo no tengo Si yo te he dado todo mi amor ¿Por qué me pagas así? Que tiene ella caramba Que yo no tengo Para mí Tu amor es muy extraño No lo entiendo para nada Acariciándome me das La puñalada Tu dices que me quieres Tu dices que me amas Pero siempre me echas Pero siempre me echas a las llamas En el amor no te engañas A la persona que tú quieres Si es que la quieres con el alma Es que soy una víctima Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño Mientras más daño Me hace más Me gusta eso Las malas lenguas dicen por ahí Que esa mujer no me conviene a mí Y yo les digo Y yo les digo Déjenme tranquilo Que a mí me gusta el sufrimiento Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño Me hace más Me gusta eso En Radio Panamericana Escuchas El Panamix Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de la tele Venía frente a ella Aquel sillón pasivo Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su frente Y despertó Música ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Música mezclada sin límites Es el Panamix El estado El amor de su vida Se durmió allá en el sillón Y el reloj marcó las tres El estado se sienta El amor de su vida Soñando con el amor Y él se apareció a las diez Él le estará robando El amor de su vida Música ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Yo no sé Conformar Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos enloquecen Tan fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor De los besos Tienen un gusto Tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Si es la verdad Uno toca el cielo Mientras está pegando No nos importa Si tenemos sueño Ya sabes que estamos en Cusqueña Octoberfest La temporada donde Cusqueña Te invita a vivir nuestra pasión Por la cerveza Donde todos los motivos Son buenos para celebrar Y donde disfrutamos Como una familia de sabores Es Cusqueña Octoberfest La temporada para los amantes De la cerveza Recuerda que tomar bebidas alcohólicas En exceso es dañino Que me llame Insaciable Solo dice La verdad Porque mi alma Vanidosa Jamás se cansa de amar Que me llame Apasionado Solo dice La verdad Que me llame Cada instante Cuando estoy enamorado Insaciable compañero Insaciable del amor No ha nacido quien me quite La locura de entregar a otra piel Mi calor Insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede arreglarme El derecho de entregarme Insaciable Como soy No lo olvides Mami Como soy Insaciable compañero Insaciable Es que el amor Es que no resisto La tentación de amar Cuando se presenta La oportunidad Insaciable compañero Sí Insaciable Es que el amor Haciendo juegos prohibidos Así el amor Yo me lo digo Insaciable compañero Insaciable Es que el amor O así fuera un volcán En erupción Así doy toda mi pasión Radio Panamericana Está presentando El Panamix En Radio Panamericana Escuchas El Panamix Quien lo iba a pensar Ahora duerme a mi lado Creía que todo ya estaba perdido Después que mi alma la había llorado Que tanto la había extrañado Y soñaba con volverla a ver Que lo iba a pensar Que lo iba a pensar Hoy la tengo conmigo Que bueno que así lo ha querido el destino Que sin su amor se me corta la vida No cierran en mi las heridas Soy el mismo sinestar La mujer de mi vida La que quiero La que me seca en cada beso Su cuerpo, su mente, su alma Y todo su ser La mujer de mi vida La que amo La que de todo su amor grabado Procurriendo en el centro de mi corazón La mujer de mi vida Panamix La mujer de mi vida La que quiero La que se entregue cada beso Que lo iba a pensar mi vida Que hoy estés a mi lado La mujer de mi vida La que quiero La que se entregue cada beso Tanto, tanto le pedí a Dios Mi amor Esto ya lo había soñado La mujer de mi vida La que quiero La que se entregue cada beso Su cuerpo, su mente, su alma Y todo su ser Panamix Ella me entregó su cuerpo En una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto Como un barco de vela Ella me detuvo el alma Un reloj sin vanecillas De repente estaba solo Cuando amanecía Todo se cambió Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente Por ella Porque te fuiste Socio, pero búscala Y no dejaste huellas Me vuelvo triste No encuentro tu silueta Desde la noche llena Luz que se desaparece Amor que se va y no vuelve Pero que me sube Pero que me sube al alma Como un fuego que crece Y yo te sigo soñando Procurando que aparezca Ese amor que me hace falta Ese amor que me alimenta Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente Por ella Porque te fuiste Venga, tú te quieres casar Y no dejaste huellas Me vuelvo triste No encuentro tu silueta Desde la noche llena Música mezclada Sin límites Es el Panamí 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 Luz como el nuestro Que daña a mi foco De siloca en estrellas Sin oír deseos Deshojar una rosa Y es cosa de tonto A nadie le interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es tosar un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es como el nuestro Se encuentra muy ya menos Amar es dar por completo Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así Amar es como el nuestro